En este video voy a recorrer el centro de Nueva York y voy a ir probando toda la comida de los carritos que hay en la calle. Dentro de todo nos estaba saliendo todo bastante bien hasta que pasaron dos cosas. La primera es que mi inglés es bastante malo, así que no esperen mucho de mí, aunque les juro que yo lo estaba dando todo. Y la segunda es que el hombre de uno de los carritos se enojó con nosotras, se dio la vuelta y nos echó. Bye. Ahora sí, no tengo nada más para decirles, así que véanlo ustedes. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título, hoy vamos a probar comida callejera en Nueva York. Y tengo para contarles que hoy tengo una filmmaker de lujo. A ver querida. Pero bueno, acá hay un montón de carritos a diferencia, no sé, de Argentina, que es lo que nosotras estamos acostumbradas. Hay un montón de variedad, hay un montón de cosas, así que vamos a buscarlo, vamos a chusmear y vamos a probar todo y les vamos a contar qué onda. Chicos, mi filmmaker quedó varada en medio de toda la gente porque se está sacando fotos. Yo no sé si puedo laburar así, ¿entendés? Encima para los que son mis fieles seguidores, yo les voy a contar que yo tengo el paladar de un mene de dos años, ¿me entendés? A mí me da un fideo con tuco, una milanesa. Y acá hay muchos carritos de muchas variedades, hay un montón, no sé, raros. Entonces no sé qué vamos a probar ni comer. Pero, no sé, les voy a estar mostrando todo ahí afuera de la gran central que es la estación de tren de acá. Mirá, mirá, ahí siguió caminando y no me vio. Había uno de lados, pero vamos a ir a buscar porque hay cuadras como que está lleno. Acá más hay cuatro o cinco por cuadra y vamos a probar todos. Bueno, estábamos caminando para Times Square porque dijimos, vamos a probar ahí que hay mucho más movimiento, mucha más cosas, mucha más gente para que también vean ustedes. Pero nos cruzamos con este y dijimos, bueno, para empezar, para probar, creo que vamos a pedir unos pretzels. Acá dice, I love New York cheese pretzel. Creo que nunca comí un pretzel, no me acuerdo. Vamos a pedir, a ver qué onda. ¡Hola! Bien, ¿español? ¿Hablas español? Un poquito, no hay problema. Quiero un pretzel. ¿Sí? ¿Cease o no cheese? No, no cheese. ¿Pleaña? Plana, sí. Chicos, mi inglés es muy malo, no sé cómo estoy haciendo para hablar. Miren las bebidas raras que hay. Dr. Pepper, Fanta de pineapple. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 6 dólares. ¿6? 6. Ok. Es la forma de un corazón. A estos le podés negociar, tipo, le tirás, puede ser 5 en vez de 6 y te lo aceptan con tal de venderte. Igual, capaz le podríamos tirar 4. Al próximo le vamos a regatear a 2 dólares. Bueno, ya tenemos nuestra primera comida callejera. Por lo que tengo entendido, acá los carritos de comida callejera están como todos certificados. Como que todas las mañanas los van a chequear a ver si están limpios. Siento que es muy distinto capaz a lo que nosotros estamos acostumbrados. Así que vamos a probar esto. Está caliente, eh. Miren, esto es todo sal. Sal, sal, sal. Es como una factura. Está un poco raro el sabor. Vamos a puntuar toda la comida callejera que comamos. Necesitamos agua, sí o sí. Esto es un 6. No está tan bueno. ¿Querés probarlo? Es como una factura que no tiene gusto a nada. No está feo, es simplemente un pedazo de factura así duro. ¿Qué nota le ponés? Un 4. Bueno, en realidad vamos a volver al puesto de que compramos el pretzel. Y ahora le va a negociar el agua a un dólar. Porque somos argentinos y estamos representando nuestro país en Estados Unidos. Bueno, llegamos a Times Square. Bueno, llegamos al carrito. Y hay un montón de cosas. Pero creemos que vamos a probar. Hay una salchicha que es como empanada, ¿se dice? ¿Cuál es? Ah, esta. Hola. Quiero un carrito de carne. Dices hola. ¿De dónde estás? Egypto. Egypto. Ok, ok. Argentina Argentina ustedes son las chockers de Argentina siiii de donde sos? colombiana estamos grabando un vlog que chevere la reconocí porque he visto contenido de ustedes en serio? vale, bueno ¿cuánto? ¿cuánto? 10 por favor un desconto desconto desconto? si 8 ok a ver esto se parece a una pata de pollo chicos que es esto? es re extraño no tiene mucha pinta como en la foto está bueno me no me mato no me encantó esta pata de pollo osea es frito eso le da un rico sabor y si estas cagado de hambre te mandas esto y va como finia olvídate en fin esta raro en la foto se ve mucho mas tentador me lo imaginaba muy diferente es una realidad pero es un 6 no esta ni extremadamente rico no me parece lo mejor del mundo ni lo mejor que probé en mi vida tampoco era lo que esperaba pero tampoco esta feo vamos a por otro a vos bueno miren esto todo esto es el Times Square y acá están los carritos están rojos osea no podemos cruzar pero no importa acá tenemos los carritos asi que ahora estamos pidiendo a ver que podemos pedir miren esto osea todos los carritos tienen esto ah una inspeccion sanitary inspection grade no se como se pronuncia pero esta buenisimo osea eso nos asegura que pocas son limpios y que no tienen nada y que esta bien estamos pidiendo nos vamos a morir creo bueno como el que les mostramos recien estaba cerrado vinimos a otro que literalmente queda mas cerca de Times Square acá tambien estan las motos que hacen ruido pero estas no roban y vamos a pedir un chicken kebab que basicamente es un palo con pollo no 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 por qué no quiero recordar eso es una cosa personal no lo sé pero ella me grabó no tú ok adiós hola y quiero un chicken kebab 1 1 ¿cuánto? 15 oh es muy caro ¿discount? por favor 10 dólares por favor por favor esta increíble yo siento que fue caro pero vale la pena porque esta rico tiene pan tiene pollo te alimenta y si estas como apurado y no se tenes que ir como que es una buena opción esta muy bueno vieron lo malo que es mi ingles tio yo no se como hace la gente para entenderme sinceramente espero que ustedes no me critiquen de que claro soy una india como viste cuando alguien quiere hablar en español dicen hola boluda como estas yo he juzgado a esa gente como no no te sale de ser boluda y ahora soy yo la que habla en indio pero bueno vamos vamos a por mas creo que ahora vamos a probar cosas dulces como helados o bebidas esas cosas porque podemos probar un taco pero ya comida no se si hay tanta variedad porque hay mas que hamburguesa ojo todo que eso es mas normal pero me gusta probar como mas lo raro entre comillas porque tambien soy muy basica con la comida le doy un 9 que mensaje para mi es un 7.50 no me parece increible osea esta probada para comer asi al paso tiene rico sabor esta bueno pero tampoco que es wow bueno ahora estamos en el carrito de al lado y vamos a probar los churros que bueno en argentina ya todos sabemos lo que es asi que vamos a probar como son los de aca hola quiero churros ¿cuanto? 3 dolar perfecto probamos la fanta de pineapple eh fanta de pineapple si ok vamos a probar esto vamos a apoyar la fanta aca y vamos a ver esto tiene un olor raro eh como que el azucar quizas a ver grabalo grabalo en realidad esta feo en realidad esta feo osea no esta feo sino que esta raro puedes decir de nuevo eh messi viene con toda garris eh argentina es argentina eh argentina es argentina claro donde gaya si es muy guapas eh gracias gracias bueno vamos a vamos a probar esto de vuelta esta raro pero la azucar es lo que lo hace raro como que le da un gusto extraño no esta feo feo pero tampoco esta riquisimo un 6 bueno y ahora vamos a probar a nuestra preciada fanta de ay la puta madre la cámara murio se calienta por el calor no se ya que problema tiene estoy grabando por el celular esta ultima parte asi que suscríbanse para que pueda comprar una nueva cámara aaaah vamos a probar esta esta fanta de pineapple que creo que hayan estado bajo la boca la vi en mi vida para me sorprendio no le tenia nada de fe esta rica me re sorprendio mira probala esta rica bueno y vamos a probar algun helado y algun smoothie que vamos a ir a buscar por ahi asi que let's go perras hi i want a smoothie banana and strawberry with sugar how much? he todo he todo he todo he todo ok piant sandwich wow me puedo manejar es importante despues no importa como lo pronuncio bueno pedimos un smoothie de banana y frutilla y un helado para probar que es este el jam sandwich y este smoothie asi que vamos a probar y despues nos vamos a ir a un museo que para los que no saben Frida esta haciendo un vlog asi que pueden ir a verlo bueno vamos a pagar es lo importante el smoothie salio 10 y el jam sandwich 6 ok gracias voy a ver si en vez de pagar 16 voy a pagar 15 descount por favor y es para tus ojos? si para mis ojos mi madre bueno feliz feliz gracias gracias de donde eres? de argentina? de argentina de argentina es muy hermoso es muy hermoso gracias adios gracias adios puedes decir adios 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 vamos a probar todo adios es mi favorito adios vamos a probarlo yes esta buenisimo este si esta buen mirenla mirenla bueno y ahora vamos a probar el ultimo tiene pinta de que esta un poco derretido tiene pinta de que esta un poco derretido pero bueno esta buenisimo esto eh no mira esta bien esta muy rico ay no lo esta hecho a gusto amiga todo es rico de esto para nosotros, me encantan los helados, los milkshakes, los desmuffis está rico, muy rico, pero si con este calor está todo derretido bueno gente hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado, si quieren ver más videos haga lo que sea comenten, que vamos a estar subiendo lo que quieran igual subimos un montón de cosas a tiktok, ella a youtube subió un blog, yo también subió un blog creo que sea así que vayan a verlo y acuérdense de suscribirse, darle like activa la campanita y siganme en todas mis redes sociales y vamos a dejarlas de pie también, nos sacrificamos por ustedes, espero que no pase nada después de comer toda esta comida chicos, no me da miedo que descomponerme porque está certificado y todo, pero con el calor que hace todos los fritos, es que no sé, entonces bueno cualquier cosa, si este video no se subes porque prácticamente morimos, pero bueno nos vemos en el próximo video, los amamos nos vemos en el próximo video, adiós